¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es una travesía 4x4, esto es el bonus track de toda la excursión. Muy linda subida, el Cerro Arco tiene un camino de cornisa bastante interesante, ya lo vas a ver. Las personas que vienen a hacer esta actividad disfrutan todo lo que es el valle desde la montaña. Esta actividad depende mucho de la meteorología, pero bueno, hay que estar tranquilos, relajados, no hay que tener miedo, hay que disfrutarlo. Todas las personas pueden volar, pueden volar gente discapacitada, puede volar gente con cualquier tipo de situación física. Tenemos más o menos unos 30 minutos, 25 minutos de subida en 4x4, y una vez que llegamos arriba, chequeamos todas las condiciones, vemos el tema seguridad, preparamos los equipos, le damos una charla, pequeña charla de cómo va a ser la salida, y después a disfrutarlo. ¿Desde qué altura salimos? Despegamos, me dijiste, ¿no? Sí, se llama despegar porque el parapente es un planeador, salimos a 1700 metros sobre el nivel del mar, tiene un desnivel de 700 metros este cerro, es el lugar donde vamos a aterrizar, y bueno, el desnivel que tiene y el recorrido que tiene lo hace muy lindo, lo hace muy divertido. Bueno gente, está todo listo, ya está Horacio, sus saludantes, preparando todo, acá vemos el parapente, todas las medidas de seguridad, todo listo. ¿Dónde estamos? Claro, en el legendario Cerro Arco, las antenas de transmisión, vemos acá, Asequia sale desde acá, el contenido de Asequia se produce desde acá. GoPro para registrar todo in situ, en primera persona, por las dudas, que yo tenga que aprenderme al pobre Horacio, aprenderme cuál garrapata, bueno, tengo para soltar el micrófono y desprenderme de todo. Estoy asustado, 700 metros hay hasta abajo, hasta toda la parte que se ve de la ciudad, pero bueno, vamos a ver en cuánto tiempo llegamos. ¿15 minutos Horacio, estos 700 metros? En 15 minutos vamos a estar abajo, nos vemos ahí. Asequia, a caminar, vamos, vamos. Vuela, vuela. Ahora hay que correr. No te hagas un fuerte equipaje. Vuela. Nadie encontró a tu madre. Vuela, vuela. Verás que todo es posible. Vuela.